El martes se habilitaron los dos carriles del ampliado puente de los Reyes ubicado en San Isidro de El General y desde ya el alcalde Jeffrey Montoya dijo que se vienen cambios importantes en la señalización. Uno de estos es la eliminación de los giros a la izquierda, lo cual esperan que pronto se concreten tras la nueva demarcación. Desde ya lo digo, en el nuevo puente de los Reyes los giros izquierdos están también anulados, o sea, tanto hacia el barrio Santa Cecilia como el ingreso de Santa Cecilia hacia el Ministerio de Salud. Inclusive, compañeros, si en el UNESCO y en el barrio Boston, en el cruce Boston, no hubiésemos tenido soluciones prontas en el tema de semáforos, iba a haber demarcación horizontal y vertical eliminando los giros izquierdos, o sea, sin la existencia de semáforos. Este tema lo tocó tras el cuestionamiento de la eliminación de los giros a la izquierda, tras la instalación de los semáforos en los cruces del Liceo UNESCO y también barrio Boston. Y ahora, bueno, yo sé que hay alguna gente, mira, que creen que es doble afectación, pero es que uno lleva también al otro. El hecho de existir semáforos, ¿verdad?, el hacer dos, tres, hasta cuatro fases con un giro izquierdo, ¿verdad?, aunque existan semáforos, desde el punto de vista de impacto vial, no es posible. Igual, obedece a especificaciones o parte del estudio que en su momento se desprendió por parte de Ingeniería de Tránsito. Así que desde ya es importante que los conductores tomen en cuenta que se tendrá la eliminación de los giros a la izquierda.